a la izquierda un huevo de gallina, a la derecha un huevo de agapoles, este es un huevo de celo muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro huevo de celo de los loros, pero ahora se me ocurrió una idea qué tal si me lo como, al fin y al cabo es un huevo ¡M AGUORA! ¡Gracias! 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 Les puedo confirmar que un pan con huevo es una buena combinación. Ya saben, esta es una opción que pueden tomar si no saben qué hacer con su huevo de cerebro.